¿Qué es la venta de dólar a futuro? El de Cámara de Casación, seguramente este tema lo va a tratar la Cámara de Casación, el de dólar a futuro, el venta de dólar a futuro, puede ser tomado como una decisión política no justiciable y lo mismo pasa con el memorándum con Irán, pero todos los otros son hechos de corrupción, el caso de los cuadernos, el caso de Otesur, de los sauces, esto de hoy, el procedimiento de hoy que es por el gas licuado, esta es una causa muy importante porque se habla de sobreprecios en la importación de gas que en su momento, cuando nos quedamos con gas, el kirchnerismo hizo de varios lugares del mundo y que traían a los puertos argentinos donde el gas licuado lo convertían en el gas que recibimos en los domicilios. ¿Por qué es importante esta causa? Además, porque esto le dio al juez Bonadio la posibilidad de tomar el caso de los cuadernos. ¿Por qué? Porque el señor Roberto Barata, que era el segundo, la mano derecha de De Vido, se encargaba sobre todo de los temas de energía y esta causa es preexistente a la causa de los cuadernos. El chofer de Barata es precisamente el que escribió con detalles dónde iban, cuánto cobraban, a quién visitaban y todo lo demás. Entonces, la vinculación de estos señores de la causa de los cuadernos con la anterior causa del gas licuado es lo que lo convierte al juez Bonadio en el juez natural de la causa de los cuadernos. Por eso es importante también esta causa. En medio de este contexto, Cristina Kirchner se fue a Cuba con su hija. Y hay muchas versiones, a ver, una que no va a volver, no, ella va a volver. Va a volver en primer lugar porque ella tiene, en un hecho insólito en la historia de la justicia argentina, se la autorizó teniendo en ese momento, hoy tiene tres pedidos de prisión preventiva, porque este procesamiento de hoy va con prisión preventiva. Uno de ellos, no este, uno de ellos ya fue confirmado de alguna manera por la Corte Suprema cuando la Corte Suprema se negó a tratar una apelación de Cristina Kirchner. Con lo cual, si ella no vuelve al país, se convierte inmediatamente en una prófuga. Y yo no me la imagino a Cristina queriendo convertirse en una prófuga. Y en segundo lugar porque yo creo que va a ser candidata, va a ser candidata a Presidenta porque ella tiene buenos números, nadie tiene mejor número de la oposición que ella, ella cree que todo va a ir peor y que por lo tanto Macri va a estar mucho peor de lo que está ahora dentro de cinco, seis, siete veces. No hay razón para que ella no vuelva. La que posiblemente se quede con el tratamiento en Cuba es Florencia Kirchner, porque Florencia Kirchner es de los tres Kirchner la única que no tiene fueros parlamentarios. Y está complicada en algunas causas judiciales, iniciada por lo que hicieron los padres. El caso Tesur, los Sausage, son empresas creadas por Néstor Kirchner y Cristina Kirchner para lavar dinero. Ella estaba, la pusieron a Florencia en el directorio de esas empresas que crearon para lavar dinero. Entonces, acá no importa, o no importa, no, digo, acá no es, el tema en cuestión no es lo que hizo Florencia Kirchner, sino lo que los padres le hicieron hacer a Florencia Kirchner. Este es el problema. Chau, hasta el lunes. No, perdón, los próximos dos lunes no voy a estar en el programa. Nos vemos dentro de tres lunes. Chau, ahora sí. Chau, ahora sí. Gracias por ver el video.